Por la información, una de las poblaciones vulnerables la constituyen los adultos mayores. Por eso hemos llamado al doctor Carlos Sandoval, médico geriatra, para que nos dé las recomendaciones más importantes para cuidar a aquellos que se encuentren en nuestra casa y que requieren especial cuidado. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, vamos a tomar en cuenta en principio que se recomienda que ellos no salgan de casa por ahora, pero también tenemos nosotros que tener cuidado para no infectarlos, ¿no? Así es. Bueno, hay dos tipos de pacientes, el que no tiene la infección y el que tiene la infección. Entonces, vamos a prevenir la infección y la prevención es evitar que el adulto mayor vaya a lugares congestionados, vaya a lugares con mucha gente y también que por ahora los nietos, los sobrinos, todos no visiten mucho a los adultos mayores para que no tengan mayor contacto con personas. Por estos días. Un aislamiento relativo, porque por ejemplo, uno puede salir a la calle, comprar su pan y volver a la casa, pero no ir a un estadio, no ir a un centro comercial. O sea, es un aislamiento relativo. Ahora, doctor, varios de estos adultos mayores, conocemos la realidad de nuestro país, muchos de ellos subsisten trabajando todavía como ambulantes, incluso cuidando autos, personas que tienen, además de una edad bastante mayor, delicada la salud y hay que pedirles incluso a ellos que traten de ver la forma de subsistir, aunque esto pueda parecer un poco imposible. El adulto mayor es una población vulnerable porque tiene dos problemas principales. Lo que se llama la inmunosenesencia, es decir, las defensas un poco bajas por envejecimiento. Le doy un ejemplo. Un joven de 20 años adquiere una gripe común y corriente y tiene 40 de temperatura porque su sistema inmunológico está al tope. Un adulto mayor puede tener una neumonía, que es una enfermedad grave o cualquier otra infección y no presenta fiebre. Ese es el ejemplo clásico. Entonces, el adulto mayor tiene inmunosenesencia y segundo, el adulto mayor puede tener varias enfermedades a la vez. Diabetes, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, Parkinson, demencia senil, etcétera. Y ahora, le voy a preguntar otra situación que se presenta. Estos adultos mayores, algunos de ellos, tienen la oportunidad de no tener que ir a trabajar y que hacían otras actividades. De repente, por ejemplo, a mi abuelo le encantaba ir a jugar la timba. Entonces, este tipo de actividades o que las realizan en estos grupos que reúnen adultos mayores para, por ejemplo, distraerse, programas para ancianos. ¿Qué hacer con ellos en casa? ¿Qué otras actividades darles? Y aprovecho que le he hecho esta pregunta para también dar pase y presentar a nuestra nueva panelista, la doctora Carolina, quien es médico pediatra, Carolina Rincón. Y ella nos va a establecer el otro panorama, porque estamos hablando de los adultos mayores, pero también hay niños que se encuentran a veces también con una infección, pero ¿qué les ataca menos? Primero con la pregunta, doctor. Mire, esta es una medida de salud pública de nivel de gobierno. O sea, se tiene que acatar, sí o sí. No es unas vacaciones que digan, vamos a tomar unas vacaciones 15 días. El gobierno ha decretado, y esto funcionó en otros países. Es más, en China son más agresivos, en China te agarraban y te metían preso. Entonces, no ir a casinos. Si los adultos mayores iban a esos casinos, estos 15, hasta el 30, no pueden ir a casinos. No. Porque es una medida de salud pública de orden gubernamental. Por eso hemos visto ahorita que le van a poner multa a algunas academias, porque no han tomado, no han acatado. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a estar en su casa, con las ventanas bastante abiertas, con las puertas abiertas, para que el ambiente esté ventilado, porque tampoco es cuestión de encerrarse el cuarto y no salir. No. Estar en la casa, salir alrededor del barrio, una cuadra, pero no ir a lugares congestionados de público. Es más, si el paciente, adulto mayor, siente los síntomas de un refrío... Mejor es llamar al médico a casa, ¿no? Que no vaya al hospital, porque de repente es una gripe común, que lo puede solucionar con un paracetamol, y va a descartar el coronavirus y le da coronavirus ahí. Sí. Entonces, es mejor que no vaya, salvo que no pueda respirar. Claro. Ya es otra cosa, ya tiene que ser un manejo más especializado. Pero si es un refrío con un malestar, un poquito de dolor de cabeza y un poquito de moco, que son los síntomas de un refrío, quedarse en casa. Hay que agregar el lado epidemiológico. Si es que la persona ha estado en contacto con alguien que ha venido de Europa o Asia, o la misma persona ha estado en Europa o Asia, podría ser... Correcto. Y aún así, quedarse en casa. Correcto. Gracias, doctor. Ahora, doctora Carolina, la situación de los niños es diferente, porque aunque no hay, tengo entendido, ningún fallecido en menores de 10 años, lo que sí ocurre es que hay el temor de que ellos puedan funcionar como vectores y, por ejemplo, terminen llevando el virus a personas que sí tienen o que están dentro de una población vulnerable. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Buenas tardes con ustedes. Mira, realmente no ha habido ningún caso de fallecimiento, como bien has comentado, pero todos los niños son una población igual de vulnerable que cualquier otra persona. Realmente a cualquier edad podemos contraer el virus. Sin embargo, hablamos de población vulnerable en los niños más pequeños, especialmente en lactantes menores, incluso lactantes mayores, y como bien ha comentado el doctor, los adultos mayores. No se ha confirmado ningún caso grave, sin embargo, desde el punto de vista estadístico, en cuanto a porcentaje, aproximadamente 2.5% es lo que se maneja hasta ahora confirmado en pacientes pediátricos como casos que han podido establecerse con neumonías complicadas, casos graves con dificultad para respirar que requieran hospitalización. Es importante igualmente mencionar que siempre tenemos que también tomar en cuenta cuando la madre está todavía en periodo de gestación o cuando ya tenemos un producto, casos donde tengamos cercano algún antecedente epidemiológico. ¿Por qué te digo esto? Porque tengo muchas mamás preocupadas por saber si hay algún medicamento especial para prevenir o para que en efecto el niño no contraiga el virus. Realmente no lo hay. Es importante mencionar que no existe. Que no se dejen engañar. Sí, exacto. Realmente, ¿qué es lo importante? Mantener la alimentación balanceada, frutas, verduras, que es donde tenemos las fuentes vitamínicas de origen natural. Eso sí, reforzarlo bastante en nuestras mamás. Igualmente, los complejos vitamínicos no van a evitar contraer el virus. Ante cualquier enfermedad, igualmente, no la evitan. Pero, pues, sí hacemos la salvedad de fortalecer el sistema inmunológico. Otro punto importante es que tengo muchas mamás que preguntan eso. El paso a través de la lactancia materna no se ha confirmado, pero tampoco se ha descartado. Entonces, no podemos establecer con 100% de certeza si hay o no paso del virus a través de la lactancia materna. ¿Cuál sería la recomendación? ¿De alguna forma alejar a la madre de este bebé? Sí, bueno, de hecho, fíjate que la Sociedad Española de Pediatría nos dice que están, de hecho, haciendo un lema de nada de piel, no piel con piel, nada de contacto, cuando hay una madre confirmada. Sin embargo, si no hay confirmación, si se mantiene como un caso sospechoso, es recomendable aislar al recién nacido para evitar posibles complicaciones. Bueno, me queda clarísimo que la recomendación es casi la misma en todos los casos, tratar el aislamiento en la medida de lo posible y evitar contagiar a alguien en caso uno tenga la confirmación o la sospecha incluso. Doctor, ¿alguna recomendación que se quiera dar también para la mayoría de los casos de fallecidos, lamentablemente, son adultos mayores? Sí, los fallecidos fuera del Perú, porque... Sí, no, acá no hay, claro. No hemos tenido ningún caso, pero primero, que no cunda el pánico. Claro. Tranquilidad. Por eso la información ahora es importante. Porque la gente, usted ha visto ayer, que han estado comprando papel higiénico y desabasteciendo los mercados. No, que no cunda el pánico. Es una situación seria, lo es, pero que es un virus extremadamente mortal tampoco. Por eso dije que si alguna persona tiene las molestias, que se quede en su casa y que tome su paracetamol, bastante agua y reposo. Pero que tome las pastillas incluso antes de que tenga descartado el tema. Si es que tiene molestias, si tiene fiebre, malestar, decaimiento, moquito, que tome su paracetamol y se quede en su casa. Ya. Ahora, si la persona recién tiene síntomas de dificultad respiratoria, que se está abogando, que ahí que vaya al centro médico, a la clínica, al hospital, pero incluso lo puede manejar en casa. No necesariamente se van a morir todos, decían que se están muriendo el 3%. Estadísticas de otros países. Entonces, que no cunda el pánico. La cuestión es evitar que en nuestro país se dé este pico que ha pasado. Y hacerle caso al gobierno. Correcto. Ya se dijo, control de carreteras, control de fronteras, todo, todas esas cosas. Gracias a ambos por estar aquí por su tiempo y las recomendaciones de especialistas para que se pueda evitar la propagación, que es lo que se busca evitar la propagación del coronavirus. Muchas gracias a ambos. Estuvieron los doctores Carlos Sandoval, médico o geriatra, y la doctora Carolina Rincón, médica o pediatra. Gracias a los dos. Y bueno, a evitar el pánico, usemos la información que se da de fuente segura, como la de los medios de comunicación serios. Gracias por estar con nosotros. Que tenga buen fin de semana. Nos vemos en lunes. Gracias. Gracias. Gracias.